El Partido Popular ha expresado hoy su satisfacción por el sistema de pensiones que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en la presente legislatura porque lo considera más justo y más eficaz y ha arremetido contra la deriva en la que el Gobierno socialista dejó a la Seguridad Social. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Merino, ha destacado el esfuerzo realizado por el Gobierno de Mariano Rajoy al revalorizar las pensiones en un momento de grave crisis económica y de grandes insuficiencias financieras. Merino ha recordado que el PSOE congeló las pensiones y las dejó estancadas, mientras que el Ejecutivo de Rajoy ha demostrado su intención de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. El PSOE congeló las pensiones, nosotros las subimos. Pero además, este fin de semana nuestros pensionistas, cuando han visto el cobro de sus pensiones, han visto cómo se le han bajado también los impuestos. Con lo cual, más dinero ha quedado en el bolsillo de los pensionistas. Esto se llama cuidar a nuestros mayores. No como hacía el Partido Socialista, que se dedicó a engañarlos y a venderles preferentes, que llevó a la ruina a muchos pensionistas, a muchos mayores, y que el Partido Popular y el Gobierno del Presidente Rajoy ha tenido que devolver el dinero. Según el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, todas las reformas que ha puesto en marcha el actual Ejecutivo han tenido como objetivo garantizar las pensiones actuales y las futuras, porque ha estimado esencial que los trabajadores sepan que su esfuerzo va a tener reconocimiento en el futuro. Para Merino, el Gobierno tiene como objetivo dejar un sistema de pensiones más sólido que el que se encontró.